Mi nombre es Julio Grimán, soy subgerente de una empresa de seguridad y considero que no, el país está peor. Venezuela se arregló. Esta es la frase que se ha viralizado desde el pasado 2022 entre los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, es difícil creer que esto sea cierto, considerando el colapso económico que ha sufrido Venezuela en la última década. Además, según el Índice de la Miseria, un estudio desarrollado por el economista Arthur Ocken con base en indicadores de inflación, pobreza y empleo, proyecta a Venezuela como la segunda economía más miserable del mundo en 2023, con 164 puntos. Venezuela se encuentra en un escenario de hiperinflación desde el 2013, perdiendo hasta el 75% de su PIB desde entonces. Para abril de este año, la inflación se ubicó en 471%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. A pesar de que se ha visto una mejora en los últimos meses, con zonas de Caracas como las Mercedes, con sus grandes torres recién construidas, lujosos restaurantes y hasta semáforos inteligentes, la burbuja parece estar a punto de estallar, pues solo un número reducido de la población puede acceder a estos lujos. Este crecimiento se debe a varias razones. Se ha eliminado el control del tipo de cambio, lo que ha resultado en la dolarización de la economía. Esto ha facilitado que aquellos con acceso a divisas puedan ofrecer productos y servicios en Venezuela. Lo que hace casi cinco años eran imágenes de largas colas y en aquellos vacíos ya no es la gráfica de hoy. Se observa una gran cantidad de productos nacionales e importados, pero a precios que pocos pueden pagar. En conclusión, la situación económica actual de Venezuela es un tema complejo que se suma a la inestabilidad política, corrupción, mala gestión de recursos. Venezuela hoy en día tiene 7.2 millones de migrantes esparcidos por el mundo y cada día emigran miles más, buscando un mejor futuro. Esto sugiere que Venezuela realmente no se arregló, solo se maquilló.